Saludos mis amigos, nuevamente juntos ustedes y nosotros para compartir la noticia de mayor impacto según los noticieros de Radio UOMA. Dos importantes obras que abrieron sus puertas en Niñales en saludo a la gesta del Moncada, la panadería El Pilar y la Casa de los Abuelos. La panadería El Pilar después de cinco años sometida a una reparación capital y paralizada en varias ocasiones el esfuerzo de entrega de los integrantes de la pequeña empresa privada Total Construcciones intensificaron las acciones constructivas en los últimos meses e hicieron posible su terminación. Un centro que garantizará la elaboración del pan de la canasta básica a las bodegas del poblado cohesera y zonas albaños, donde su colectivo está comprometido a incrementar las producciones con otras variedades mediante el uso de extensores. Con una imagen diferente, donde resalta la elegancia y el confort, la Casa de los Abuelos en Niñales se recibirá de nuevo a sus 25 miembros en un lugar renozado totalmente que garantizará la pensión integral a quienes conviven gran parte de sus días en la instalación. En diálogo con los abuelos, las miembros del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Yamilés Ramos Cordero, infatizó la importancia de lograr una estancia agradable en la institución a todos sus integrantes. Seguir creándole condiciones para que ustedes se sientan bien, para que puedan descansar. Podemos aprovechar unos días más para seguirle pasando la mano a alguna cosa que ustedes consideren que no quedó bien y que no se ajusta a las necesidades que ustedes tienen ahora mismo para asegurar la movilidad. Ya como estaba en esta casa, voy a contar un palacio. Usted vive cerca de mí. En la calle también. Ustedes se merecen esto y mucho más. Es para que se sientan bien, para que descansen. Porque ustedes han hecho mucho por nosotros. Los que estamos menos jóvenes ya y los jóvenes. Gracias por todos. Gracias a ustedes. Y mucha salud les deseamos. Que aquí también siempre van a contribuir a cuidar de su salud, a darle su medicamento. Igualmente para todos. Gracias. Muchas gracias a ustedes. En la reinauguración de la panadería El Pilar y la Casa de los Abuelos en Viñales estuvieron presentes además el gobernador de Pinar del Río y diputado de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Eumelín González Sánchez, junto a otras autores del partido, el gobierno y empresas del municipio y la provincia. Reinauguraron en Viñales la panadería El Pilar y la Casa de los Abuelos en salud al aniversario sustentante de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel V.S. Punto final a nuestro acercamiento con la noticia. Soy Abuel Benítez Polo, tengo usted feliz jornada.